Baila, que no se acabe la noche más, baila. Municipalidades de todo el interior, ¿no? Y otros detalles también, Carlitos. El presidente anunció 100 nuevas camas de terapia intensiva, pero reconoce que no son suficientes, pero vamos a lo positivo. 100 nuevas camas de terapia intensiva que se van a dar para nuestro país. Después, lo que decíamos en cuanto a lo monetario, un 50%. Anunció el Ejecutivo. Estamos hablando, el monto, el monto, sí, no lo tengo acá. Aproximadamente 300 mil millones para destinarlos a un fondo de emergencia y principalmente al Ministerio de Salud en el marco del avance del coronavirus. Así como estamos, bueno, hay que ver, hay que acudir, hay que realmente hacer estas acciones independientemente a la situación en la cual nos encontremos. Estamos a tiempo también, recordemos, estamos siendo precavidos por sobre todo y tomar estas acciones es sumamente importante para el bienestar también, no solamente de la economía, sino de la salud, que es lo más importante y lo que más aqueja ahora. Claro, y otro aspecto muy importante, porque hoy estaban recorriendo muchísimo en los WhatsApp, en los grupos inclusive, tanto en el Twitter como en el Facebook, en Instagram, que supuestamente ya avanzaba a 20 días más esta cuarentena. Esto es falso. Hasta el momento nosotros tenemos la cuarentena oficial de parte del gobierno hasta el martes de la próxima semana. Pero ojo, porque el propio Ministro de Salud, el señor Massolini, dio también, hace minutos dijo esto, que más o menos entre el viernes... Hasta el 27 de marzo. Claro, pero ojo con esto, Carlitos, entre el viernes y el sábado de esta semana ya se va a confirmar si se extiende o no esto. Todo indica que se podría extender, pero nosotros no podemos adelantarnos a lo que dicen nuestras autoridades, a lo que dice tanto el Ministerio de Salud, a lo que dice nuestro gobierno, así que es aguardar. Entre viernes y sábado se va a estar dando esto. No obstante, no obstante a esto que estás mencionando también, Natu, es sumamente importante lo que mencionaba también el doctor Portillo, Carlos Portillo, que es del Gabinete Presidencial, y él mencionaba que pedía cese de actividades escolares por lo menos de 20 días más. Entonces, en base a eso quizás salga esta información, porque abre paraguas de tal manera a poder prolongar un poco todo esto. Ahora, estas cinco medidas son sumamente importantes de volver a reiterar, Natu. Muy importantes, muy importantes. Lo que dijo hace un ratito fue Mario Abdo Benítez, incluye resignación de recursos, atención con esto, por postergación de pago de impuestos, utilización de parte de los fondos de royalties destinados a municipalidades, que me encanta. El gobierno también decidió reasignar el 50% del presupuesto programado para este segundo semestre, estamos hablando de aproximadamente 300 millones para destinarlos a un fondo de emergencia y principalmente al Ministerio de Salud en el marco del avance del coronavirus. Y esta palabra, Carly, avance. Es muy importante que nosotros, como ciudadanos, respetemos la cuarentena. Quédense en casa. Me encanta que muchos de los trabajos ya pueden dar esa pausa a sus empleados, ya pueden trabajar desde sus casas también. De hecho, los estudiantes ya lo hicieron con antelación. Y lo que sí venimos a trabajar, tener esos recaudos que nosotros tenemos como empresa aquí, a tomar la temperatura al empleado, a lavarse las manos, a tener ese sistema de limpieza en todos los lugares donde se trabajan, también es muy importante, Carlitos. Y esto poder mantener, porque esto va a ir en avance. Si hoy en día confirmamos 11 casos, que esa es la confirmación, el propio Mazoleni dijo que se está viendo, esto podría subir, podría subir, atención a esta palabra, no es confirmado, a 15, que son los resultados que faltan todavía, que se den a conocer. Esto va a ir avanzando y es una realidad. Y lo único que a nosotros nos saca como país en adelante es respetar la cuarentena, limpiar nuestra casa, cuidar a nuestros seres queridos, a los que salimos, Carlitos, y afrontar esta realidad, porque así de complicada es la situación. Así de complicada es cierto. Recordemos también un dato sumamente importante, se pueden hacer hasta 10, 30 pruebas por día. Por día. Recordemos, 30 pruebas por día. Entonces, por eso es que también se tiene en cuenta muy bien esta cuarentena, para que respetemos, para que nosotros también seamos denunciantes sociales ante cualquier situación que estemos viendo de forma anormal. Como, por ejemplo, la aglomeración de personas en lugares donde no corresponde, inclusive en trabajos, empresas, que empleadores no estén teniendo justamente la consideración de poder respetar las normas y, por sobre todo, de prevención para esto, que, bueno, tanto venimos luchando todos los ciudadanos. Porque de todos depende, de cada uno depende para que podamos salir de esta realmente lo antes posible y, por sobre todo, controlar el virus. Carlos, y me quiero quedar con esta frase que dijo el señor Mario Aguio Benítez, nuestro presidente. No sabemos cuánto va a durar esto y no sabemos cuánto vamos a necesitar. Vamos a prepararnos para lo peor, pero vamos a esperar lo mejor. Palabras textuales del presidente de la República y por eso me quiero quedar un poco en esto. Es prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor. ¿Y a qué se refiere con esperar lo mejor? Que vos, que yo y que todos nosotros respetemos esta cuarentena porque es la única forma que nosotros nos vamos a hacer colapsar el sistema sanitario que tenemos en el país y que vamos a poder salir victoriosos y sin tanta catástrofe que lamentar a nivel país, Carlitos. Oye, estábamos recordando, en Italia se dio en 24 horas el número de 400 y pico de muertos, fallecidos. O sea, récord en todo el mundo en cuanto al COVID-19. De esa manera está atentando en cuanto a la humanidad y nosotros aquí en Paraguay todavía tenemos el tiempo razonable para poder controlar toda esta pandemia y por sobre todo que no les afecte a los más vulnerables. Claro, y tomar un poco lo positivo también, más allá que nosotros cuestionábamos lo de Brasil, te quiero confirmar esto, Carlitos, que es una información ya confirmada que le acabo de pasar a producción. Voz de Iguazú tiene confirmado un caso de coronavirus. Es una mujer, es una mujer de 33 años que provino ella de Europa. Esto es un caso confirmado en Brasil que se suma al día de hoy. 33 años tiene ella, es frontera nada más con nuestro país. Y ojo con este detalle. Brasil tiene este tema, tiene este problema, pero vamos a lo positivo. Uruguay cerró fronteras, Chile ya daba por confirmado también hace un ratito que cierra frontera por 90 días. O sea, tarde o temprano lo bueno es que los países sudamericanos están tomando postura al respecto. Por eso que se tomaba tanta decisión así como que drástica en cuanto al cierre de frontera y es sumamente importante eso. Imagínense, así que gracias, gracias a cada uno de los paraguayos que están tomando y están poniendo su granito de arena para la labor importante del gobierno y por sobre todo de la ciudadanía. es la solidaridad. Acá hay que felicitar al gobierno, hay que felicitar a cada una de nuestras autoridades porque decimos esto. Hoy en día nosotros somos el país sudamericano, estamos dos abajos. Estamos nosotros, está Bolivia, El Salvador. El Salvador también. pero quiero referirme directamente a nosotros los de abajo, a nosotros los de Sudamérica y eso es por el pronto actuar de nuestras autoridades. Entonces, vamos a ser repetitivos pero es la única forma que nos entrebala porque esa es la palabra, tenemos que entender pepuitá penderógapé, no salgan, quédense en sus casas por favor porque Lari, esta es la única solución que nos queda como paraguayos y qué manera de ser patriotas respetando lo que nos pide el gobierno, Lari. Me encanta, Nato, toda la info y sobre todo también que por fin la gente está haciendo lo que tienen que hacer correctamente. Baila, que no se acabe la noche más, baila.